Mientras tanto, pues su rival, quien tuvo pues una fuerte campaña y por supuesto fue bastante complicado todo este proceso electoral, pues tuvo horas de silencio y posteriormente hasta ayer, varias horas después de haber dado el ganador, pues ella se pronunció, mencionó que llamó directamente por teléfono a Donald Trump y con una actitud bastante relajada, con una actitud bastante pacífica, mencionó que lo había felicitado y que por supuesto ella iba a apoyar en todo lo que era posible en la transición y que realmente lo que buscaban era pues un país lleno pues de oportunidades para todos. Esto fue lo que dijo Kamala Harris en este discurso que fue directamente y que muchos estaban esperando. Ahora sé que la gente está sintiendo y experimentando una variedad de emociones en este momento. Lo entiendo, pero debemos aceptar los resultados de estas elecciones. Hoy hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transición pacífica del poder. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos una elección aceptamos los resultados. Ese principio, como cualquier otro, distingue la democracia de la monarquía y la tiranía. Y cualquiera que vea la confianza pública debe honrarla al mismo tiempo en nuestra nación. No le debemos lealtad a un presidente o a un partido político, pero sí a la constitución de los Estados Unidos y lealtad a nuestra conciencia y a nuestro Dios. Mi lealtad a los tres es la razón por la que estoy aquí para decir que mientras pueda haber estas elecciones, no concedo la lucha que impulsó esta campaña. La lucha por la libertad, por las oportunidades, por la justicia y la dignidad de todas las personas. Una pelea por los ideales en el corazón de nuestra nación. Los ideales que reflejan lo mejor de Estados Unidos. Esa es una lucha a la que nunca me rendiré. Nunca abandonaré la lucha por nuestro futuro. Donde los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones. Donde las mujeres de Estados Unidos tengan la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y no el gobierno diciéndoles que tienen que hacer. Nunca abandonaremos la lucha para proteger nuestra escuela y nuestras calles de la violencia armada. Y Estados Unidos nunca renunciará a nuestra democracia, al Estado de Derecho o a la justicia igualitaria. Y a la idea sagrada de que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, tengamos ciertos derechos y libertades fundamentales que deben ser respetados y defendidos.